el complejo b es un conjunto de 8 vitaminas esenciales y aunque comúnmente se piensa que esto está muy enfocado que sirve específicamente para el funcionamiento de los músculos lo cierto es que esa es sólo una de sus propiedades en realidad se trata de un grupo de varias vitaminas que cumplen con múltiples y vitales tareas para nuestro organismo estamos junto a catherine larraguibel con quien vamos a hablar en profundidad sobre este complejo b en la siguiente entrevista y estamos juntos acá tiene larraguibel nutricionista clínica nos acompaña hoy día en el programa para hablar del complejo vitamínico b bienvenida catherine muchas gracias claudio por la invitación nuevamente si vamos a hablar de esto que es tan importante y en verdad el complejo b son muchas vitaminas no sólo una son varias entonces las funciones van a variar de acuerdo a cada una de ellas pero si tuviéramos que como en globalizar todas las vitaminas sabríamos que en general son catalizadores actúan como coenzimas y participan principalmente en el metabolismo energético qué significa esto que ayudan en la transformación cuando nosotros comemos un alimento por ejemplo una proteína un carbohidrato una grasa ayudan en ese proceso a transformarlo en energía para nosotros y por eso cuando tenemos un déficit de este complejo de vitaminas b vamos a estar más cansados andar más fatigados etcétera porque principalmente ellas ayudan a que nosotros podamos obtener la energía de los alimentos y por eso cuando estamos sometidos a estrés o comemos alimentos ultra procesados a lo mejor el requerimiento de estas vitaminas sube ya otra cosa importante y una función también que las engloba super bien es principalmente actúan en la piel en el pelo todo eso no sé si ha escuchado muchas veces cuando alguna mujer tiene algún problema como que se está cayendo el pelo y se toma vitaminas del complejo b ya es por eso porque también participan en esto y también participan en el desarrollo cerebral en realidad en la transmisión del impulso nervioso entonces por eso también cuando estamos cansados o andamos agotados mentalmente quizás no nos puede estar faltando este complejo de vitaminas porque participan y son tienen un rol fundamental sobre todo la vitamina b12 en este proceso cerebral como las reacciones bioquímicas de nuestro cerebro es muy importante tener el aporte correcto si queremos a lo mejor estamos sometidos a un trabajo muy importante o estamos con una carga de estudio muy importante tener las vitaminas del complejo b en una en una cantidad óptima para que en realidad podamos funcionar bien a nivel cerebral fíjate que claro causas de cansancio agotamiento hay muchas siempre recomendable obviamente que las personas que no escuchen que estén con fatiga cansancio obviamente siempre hacerse chequeos médicos hay que evaluar la tiroides enfermedades metabólicas etcétera etcétera pero hoy día súper importante tener dentro de todas estas posibilidades relacionadas con la fatiga y el cansancio la baja el déficit de vitamina b del complejo b y la b12 pero pero mucha gente se preguntará yo sé que la pregunta es súper amplia y da para muchos capítulos pero si nos puedes definir como grandes rasgos dónde encontramos las vitaminas del complejo b mira principalmente tenemos la vitamina b1 que es la tiamina que en realidad la podemos encontrar las legumbres y también la b2 también tenemos las legumbres hay una buena fuente de b2 pero también la leche y el huevo la b3 que es la niacina la encontramos principalmente también en la leche y el huevo y en la palta la palta es muy buena fuente de vitamina del complejo b no solamente la b3 la encontramos ahí sino que también podemos encontrar la b9 que es el ácido fólico y el ácido fólico como famoso porque cuando uno está embarazada o quiere tener una huevita está en proceso de planificación en la suplementación con ácido fólico es importante para el desarrollo en realidad el correcto cierre del tubo neural entonces súper importante al aporte de esta b9 en el fondo que se encuentra principalmente en las legumbres y en las frutas cítricas la podemos encontrar también y la b12 que es como la eminencia de las vitaminas del complejo b porque es tan importante porque ella principalmente se encuentra en productos de origen animal de buena calidad en el fondo y en cantidades óptimas no sólo la carne vacuno que es la que nosotros la conocemos habitualmente sino que también la podemos encontrar por ejemplo en las almejas en los mariscos los pescados en el pollo en el pavo de hecho las almejas tienen más que la carne de vacuno y tienen harto más ya entonces en general el complejo b es sumamente importante tener como el óptimo o estar cubierto en los requerimientos básicos justamente para en el fondo no estar agotados como tú bien decía muy importante además de todos los alimentos que tú no estás comentando hoy de que hay hartos las cantidades suficientes para que tengamos estos beneficios que tú nos relatas hoy de suplementos también disponibles tu experiencia con los suplementos y recomendarías tú mira en realidad yo no no recomendaría un suplemento de b12 solamente porque mucha gente me dice que es vegetariana o que es vegana voy a tomar sólo de 12 en el fondo porque es lo que a mí me puedo estar en déficit en el fondo yo recomiendo que tomen un suplemento que tenga todas las vitaminas del complejo b porque vuelvo a insistir no solamente si bien se encuentran en las legumbres como ya hablaba en el huevo en los lácteos en general también el requerimiento es extremadamente mayor cuando hay un estrés importante o cuando estamos sobre contaminación etcétera entonces nosotros a lo mejor cubrir un poquitito más con todas las vitaminas del complejo b no sólo la b12 si es que tenemos algún sospecha de déficit o si somos vegetarianos o veganos y no sólo los veganos y es súper importante destacar porque se han hecho muchos estudios al respecto de que antiguamente se pensaba que los veganos tenían déficit de vitamina b12 ahora se sabe que en realidad todos los vegetarianos sean veganos o no tienen posibilidades de tener déficit de esta vitamina y es muy frecuente que ellos no tengan aunque no sean veganos entonces por eso lo he hecho ser vegetarianos ya deberíamos tener un ojo una alerta y tomar algún suplemento y ojalá sea en formato líquido para que la absorción sea mejor y ojalá sea orgánico yo siempre recomiendo los los suplementos de salud porque no tienen ningún otro aditivo más que estas vitaminas en el fondo y la absorción es muy rápida porque son líquidos son chiquititos pequeños líquidos que se van a absorber mucho más rápido que una cápsula entonces siempre tratar de preferir este tipo de suplemento perfecto buenísimo Katherine muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y por los consejos que le has dado a todas las personas que nos ven muchísimas gracias muchas gracias claudia a ti por la invitación que estés muy bien gracias 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 gracias